Y más de 400 indígenas en vera del resguardo Polines marcharon esta mañana hasta Carepa de manera silenciosa para denunciar que se sienten secuestrados en su propio territorio desde la caída del helicóptero de la policía la semana pasada. Según los indígenas, no pueden salir después de las 4 de la tarde, no pueden ni cazar ni recoger sus alimentos, e incluso los niños no pueden ni siquiera ir a la escuela. En silencio, los indígenas del resguardo Polines marcharon para protestar porque aseguran no aguantan más la presión y el terror con el que viven desde que cayó el helicóptero de la policía la semana pasada en esa zona del Urabá antioqueño. Yo digo que estamos secuestrados porque es que si no podemos hacer nuestras actividades en nuestro propio territorio, pues que esperamos los organismos que nos deben de proteger. Manifestaba ahorita que después de las 4 de la tarde no pueden salir a cazar, después de las 4 de la tarde no pueden ir a cortar los alimentos, yuca, el plátano, no lo pueden ir a buscar. Los niños no pueden ir a la escuela, es un tema delicado. Los indígenas piden más acompañamiento de las autoridades ante la inminente posibilidad de un éxodo hacia el casco urbano de Chigorodú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!